¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Que a ti! Ven acá, muchacho Más cerca Sí Sam Sí, sí Me recuerdas, ¿no es así? Hice lo que dijiste, ¿sí? No nos lastimes ¡Cállate! Sí Sí, sí Me agrada tenerte en mis manos Voy a matarte dolorosa y lindamente Pero primero, tenemos algo delicado que hacer ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Demonios! Ay, bien quería desmembrarte ahora Doctor, examina esta especie en alienígena Soy el doctor Dicho para raza ¡Información! Sí Sí Sí, 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 macá Forma fácil o difícil Porza ruso, porza ma Azul, derrumba así Ni por mí, deja de ser Porza ruso, porza ma Azul, derrumba así Podemos tener el cerebro en la mesa ¡Cá, chá! ¿Cerebro? ¿Qué va a hacer en mi cerebro? Es que tienes algo en la mente que yo necesito Oye, sé que te hice enfadar y estás molesto ¿Lo mataste? Traté de matarte y eso es comprensible Si quisieran matarme, me enfadaría Creo que esta es una oportunidad de iniciar una relación nueva Hijaos, lindar Acabas de entendernos, ¿eh? Dile al doctor que me deje y hablemos cinco segundos ¡No, no! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Corre! 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 ¡Carre! ¡Corre! 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 ¡Ocultate, Sam! ¡Débil! ¡Patético! ¡Desecho metálico! ¡Chatarra inservible! ¡Deséptico, rodeno! ¡Ven acá, muchacho! ¡No! 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 ¡No hay otra fuente de energón oculta en este planeta! ¡Felchico puede conducirnos a ella! ¡Optimus! ¡No vale el futuro de nuestra raza una vida humana! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Con una no les bastará! ¡Acabaré con ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Pedazo de lata! ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Eres tan débil! ¡El último Prime está muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Sácalos de aquí! ¡Aquí Lennox! ¡Todo salió bien! ¡Hemos perdido al chico, amo! ¡Los autobús bloquean las señales! ¡No puedo confiar en Tini para matar a un simple insecto! ¡Un insecto entre siete mil millones! ¡Cállate! ¡Podría estar en cualquier parte! ¡Nos obligaremos a encontrarlo por nosotros! ¡Es hora de que el mundo sepa de nuestra existencia! ¡No más disfraces! ¡Cero misericordia! ¡Ha llegado la hora del regreso de mi amo!